En las democracias más desarrolladas es necesario que los organismos que tienen que ver con la definición de la política económica y la política fiscal de los países rindan cuentas de las decisiones que toman ante el pueblo. Esto se hace a través de comparecencias en los Senados o en las diferentes asambleas legislativas. En Costa Rica esto no es usual. Más bien, el Banco Central durante muchísimos años ha gozado de una independencia prácticamente absoluta, tomando en consideración que las decisiones que se toman en el seno de esta institución repercuten significativamente en la economía nacional y es importante que la gente entienda, conozca y participe de esas decisiones. Por eso es que estamos proponiendo este proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, para que tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Hacienda comparezcan ante el plenario legislativo una vez al año al menos para que puedan explicar, definir y trazar la política monetaria y fiscal que justamente afectará a los bolsillos de los costarricenses. Serán los señores y señores diputados que enfrenten estos informes cada año los que puedan cuestionar, los que puedan participar, los que puedan definir en conjunto con las autoridades si es correcto o es incorrecto la línea que se está definiendo para la estabilidad económica del país. El proyecto de ley es moderno, es actual y está ajustado a las tendencias internacionales en materia de cumplimiento de las autoridades económicas para beneficio de todo el pueblo.